Hoy en el Parque Acuático Aquafest Pues muy bien, muy divertido, la verdad súper súper seguro Traíamos chaleco todo el tiempo y cualquier cosa que nos llegábamos a caer o algo Los mismos participantes a veces también nos ayudaban a subirnos Y la verdad todo súper magnífico Los guardavidas, ¿cómo las atendieron? Excelente, ni siquiera teníamos que pedir ayuda cuando ellos ya venían Aunque yo no sé nadar, fue una experiencia increíble ¿Lo recomiendan? 100% claro que sí, venían al Parque Acuafest Acuafest Manzanillo, muchas gracias Gracias